Se me escapa el alma por el vaho de un te quiero en la ventana Tú no estás aquí, pero yo nunca tiraré la toalla Íntimos enemigos, acá vamos, ciegos, rotos, malheridos ¿Dónde pararán los besos y las huellas de lo vivido? Y yo no estaba en tus planes de huida Solo fui un acorde de paso y en la clave de sol de tu vida Se marchitó nuestro calor Y al corazón los latidos Y ahora que lo nuestro terminó Y ahora que sin más dijiste adiós Solo nos queda en la batalla de la guerra Entre tú y yo estoy en la trinchera y sin esperanza Me cosió unas alas y volé Sobre el infierno de su cama Me hizo tanto daño que aprendí Que a las penas tú me aladas Y te bastó una noche con otro tipo Para olvidarme y dejar mi corazón Que sufrí acoso y derribo Se marchitó nuestro calor Y al corazón los latidos Y ahora que lo nuestro terminó Y ahora que sin más dijiste adiós Solo nos queda en la batalla de la guerra Entre tú y yo estoy en la trinchera Y ahora que sin más dijiste adiós Solo nos queda en la batalla de la guerra Entre tú y yo estoy en la trinchera y sin esperanza Y ahora que sin más dijiste adiós Y ahora que sin más dijiste adiós Solo nos queda en la batalla de la guerra Entre tú y yo estoy en la trinchera y sin esperanza